Amigos, amigos, amigos Vean que bonita Tacoma tengo aquí a mis espaldas Una Tacomita Del 2006 Estándar 4 cilindros La pre-runner para todos ustedes Quédense, vamos a verla Tacomita Estándar Cabina y media Últimamente me han pedido mucha de esta camioneta Pero ahora que la encontré Pues nadie va a querer, así pasa Cuenta con placas de Jalisco Sus rines son más actuales del modelo Muy bonitos Trae llanta de ciudad Medianamente bien, todavía con buena vida la llanta La camioneta, déjenme les digo que año es Es 2006 2006 es la camioneta Estándar 4 cilindros Todo pagado Pre-runner Aire Frío O sea que le está funcionando su aire Está bien Me gustó la camioneta Vamos viendo Estándar 4 cilindros Solo le faltó el 4x4 Para que fuera la camioneta perfecta Para que fuera la camioneta perfecta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tirón de remolque ¿Qué te parece? Sí, se ponchó Está ponchada No le han puesto aire Ahí, ¿qué pasó con ese detalle? Le falta un poquito de cariño Le falta un poquito de cariño Si le falta un poquito de cariño Pero le veo potencial Solo falta preguntar el precio Falta preguntar el precio Pues para tenerle esa bonita referencia ¿Verdad? ¿Qué tal este cubre volante? Que está horrible Perdón, estaba feo No se ve bonito Las millas no sé cuánto tenga Pero bueno Es una buena opción Esta camioneta Estas camionetas Recuerda que son legalizadas Este modelo no salió aquí en México Cuatro cilindros estándar ¿Cuánto vale, mijo, esta? 3.15 3.15 3.15 dice aquí el muchacho Que está encargado Se me hace buen precio, amigos No está desfasado Está bien Está bien Se me hace buen precio 3.15 Igual si negocia Que usted muy probablemente Por ahí tenga un margen Probablemente, no lo sé De 5 mil pesos de descuento Un poquito más tal vez ¿Verdad? Creo que suena bien Lo importante que ya está emplacada Entonces, pues bueno Hay buenas, buenas, buenas opciones Me gustó la camioneta Obviamente si fuera 4x4 Puro 4x4 Anda subiendo Entre 30 y 40 mil pesos Una camioneta que tiene 4x4 ¿Verdad? Ahí se las dejo Vamos a ver adicional esta camioneta Esa Ford Ranger Y la Nissan Amigos, pues vamos a continuar Con este video Para ustedes Donde me encontré Miren nada más Que bonita Ford Ranger Modelo 2003 Me gustó Cabina y media Me llama la atención Por el color Camionetas Que últimamente Está buscando mucho A las personas ¿Verdad? Porque si Definitivamente Son más baratas Que un pick-up Nissan Un chasis cabina Que son más baratas Que una Toyota Y bueno Y bueno No nos vamos a meter En detalles De que si son más rendidoras Más aguantadoras De entrada Son un poquito más baratas Pero han ido Miren Han ido creciendo Han ido En aumento El precio Esta en especial Trae unos Llantas Todo terreno Nuevas Miren ustedes Nuevecitas Estas llantas Rodado 15 Son las llantas Son 31 Por 10.50 Y el tipo De ring deportivo Se ve bonita Adicional Le agregaron Allá arriba Esa canastilla Pues Puede usted subir Lo que usted Se le antoje Claro Una B-Country Es la marca De la canastilla Herramientas Maletas Botes de agua Lo que necesite Menciona aquí Que es Ranger 2003 Que tiene factura Original Todo pagado Rodado Nuevo Cuatro cilindros Estándar Excelentes condiciones El precio Es de 168.500 pesos 168.500 pesos Yo la estoy grabando En el Tianguis Del Tapatío En la ciudad De Guadalajara Para que usted Tenga como referencia Vidrios manuales Un sillón Este individual Muy cómodo Para el conductor Y el acompañante Miren Cuenta con un estéreo Ahí muy sencillo Y esta tiene la ventaja Que si Se abría Esta portezuela Eso cuenta Eso cuenta muchísimo En un King Cap ¿Verdad? Que pueda usted Abrir esta pequeña Portezuela Pueda usted subir Aquí una O tal vez Dos personas Obviamente Es muy incómodo Esta parte Pero es Netamente un trámite Que de pronto Lo pueden utilizar Para las personas Para el trabajo ¿Verdad? Eso es Como yo lo veo Medianamente Medianamente Se ve bien Su tapicería Solamente le falta Ahí una tapita Miren Pero el cielo Se ve muy bien Las viseras El tablero No se ve Que esté quebrado De cualquier manera Pues usted Si quiere venir A verla Traiga un mecánico Que se la revise Y le dé La mejor opinión Técnica Un bedliner Ahí vemos Estas llantas Seguramente Eran las llantas Viejitas Que traía Y ya le instalaron Estas nuevas Que se ve Bastante bonito Con sus estribos Recientemente Se ve que le realizaron Un baño De pintura No le veo Placas A la vista Desconozco No está aquí El dueño Si Pueda Este Tener placas O está dada de baja Eso ya creo Que tú lo tendrías Que preguntar Como te repito Pues ya hay más Detalles Que solamente En persona Puedes tú Checarlos ¿Verdad? Pero ahí está La referencia Opciones Si tú quieres Venir al tianguis Pues aquí vas a encontrar Muchas Pues estando aquí A un lado Pues no la vamos a dejar Ahí ¿Verdad? Esta Nissan Bastante bonita Aquí Puede parecer Que esta camioneta Ya la grabaron Aquí es muy frecuente Que tengan camionetas Así miren Una tras otra Una tras otra Van cambiando El señor El señor las arregla Muy similar Todas Todas las camionetas Nissan Que llega a tener Aquí este señor Son arregladas Muy similares Y no es que Casi Casi igual Todas Así que No se me confunda Los precios Por ahí van Es la mano Obviamente Esta camioneta Miren pues que El señor siempre Les instala Rines deportivos La mayoría Son siempre iguales Con buenas llantas Todo terreno Eso me gusta Este Porque pues Obviamente Si te vas a meter A una parte lodosa Fangosa Pues te va a ayudar O a la terracería ¿Verdad? Su caja Frutera Que yo así les digo Con redilas Con costilla La parte de arriba Esta costillita De aquí arriba Para la lona Para que tenga A dos aguas Y aquí obviamente Es para guardar La lona O alguna otra Caja De Herramientas O cualquier cosa Que usted Decida ¿Verdad? Es todo Mijo Y nada más Ánimo Ahí va La gente Trabajadora Aquí del tianguis Los chavos Que de pronto Ayudan mucho Aquí a las personas Que venden autos Este Vean nada más Es modelo 2015 2015 Obviamente La carrocería Está nueva Nuevecita Lo cual Es importante Para que usted No batalle No batalle Absolutamente Nada Como estorba Este camarada Ya va Ya va Ya viene Se mueve Y todo Ah está cerrada Aquí andaba el chalán Nomás que se me fue Se fue el chalán Esta que meta Es 2015 Cuatro cilindros Todo pagado Todo pagado 100% original Dice Está bien El precio Ahorita se los voy a conseguir Porque ya me No quiero quedarles A deber el precio Vamos a sacar el teléfono Y realizar la llamada Para Que si usted viene al tianguis Ya tenga en mente Cuanto en promedio puede gastar En una camioneta Verdad Que eso es importante Eso es importante 32 89 33 Estamos marcando A ver que nos dicen ahorita Verdad Bueno Bueno Caballero Buenos días La NP300 2015 Con redilitas Que precio tiene señor La 2015 Si señor La 2015 Redilas rojas 290 vale 290 290 Ok Ya está caballero Gracias Muy amable Ya escucharon ustedes Ahí amigos 290 mil pesos Por esa bonita camioneta Bueno Pues vamos a buscar Más cautos Que nos podamos ver En algún otro video Amigos No olviden suscribirse Compartir Nos vemos hasta la próxima